Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una salsa de ajo con leche y sin huevo. Esto por aquello de que el huevo crudo tiene salmonella y puede hacernos daño y contaminarnos y etc. Entonces vamos a hacerla con su aceite y el aceite está crudo, no está cocido. Es mucho más saludable siempre consumir los aceites crudos que ya ha cocido. Así que no es una grasa saturada. Con su poquito de leche, con su ajo necesario para darle el sabor increíble de la salsa de ajo, con su sal y su especie que ustedes le quieran agregar. En este caso yo le voy a agregar su poquito de perejil. Tiene una validad corta de máximo 5 días, conviene comérselo en el transcurso de esos días. Cada vez que necesiten vuelven a hacer. Es preferible que hacer mucha cantidad y que se nos daña la nevera. Luego la guardan siempre en la nevera, en un recipiente de vidrio, conviene y la tenemos siempre a mano. Fácil, rápida y saludable. Así que sin perder más tiempo vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Una taza de aceite vegetal, de maíz, de girasol, de ajonjolí, el que ustedes quieran. Eso es igual a 250 mililitros, un cuarto de litro. Media taza de leche, que es igual a 125 mililitros. El jugo de un limón, que es igual a dos cucharadas, más o menos. Si prefieren pueden utilizar dos cucharadas de vinagre, dos dientes de ajo. Si no les gusta el sabor a ajo muy acentuado, le agregan un diente de ajo nada más. Una cucharadita de sal, hojitas de perejil al gusto, bien cortaditas. Pero este ingrediente es opcional, si no se lo quieren agregar, no se lo agreguen. Vamos a comenzar a preparar esta salsa de ajo sin huevos. Muy fácil. Necesitamos una licuadora. Entonces, en el vaso de la licuadora vamos a agregar la media taza de leche. Agregamos los dos dientes de ajo. Y agregamos la cucharadita de sal. Y ahora vamos a batir esto, más o menos un minuto, para que los ajos se licúen, se trituren totalmente. ¿Ok? Ahora que ya le dimos la primera batida, que ya los ajos están disueltos, vamos a destapar aquí el orificio central que trae la tapa de la licuadora. Y vamos a ir colocando una cantidad de aceite. Voy a dejar que licúe. Y luego voy a comenzar a agregar la otra parte del aceite juntamente con el limón. Voy a poner la tapa porque voy a prender la licuadora y puede salpicar. Y después la vuelvo a retirar. Vamos a ponerlo en velocidad baja. Agregamos la mitad del aceite. Aquí tenemos la mitad del aceite que nos quedó. Ya comienza a quedar un poquito más espeso. Y ahora vamos a comenzar a agregar este resto del aceite con el jugo de limón. Ahora vamos a dejar batir esto un minuto para que emulsione. Y después le vamos a agregar las hojitas de perejil cortaditas. Esto si ustedes se la quieren agregar. También le pueden agregar pimienta si ustedes quieren o algún otro condimento de vuestro gusto. Bueno, me parece que esta salsa de ajo está lista en su punto. Y no necesitamos huevos para hacerla. Solamente con un poco de leche y aceite. Y tenemos esta maravilla. Ya la van a ver. Voy a colocarla acá en un recipiente para que ustedes vean que linda se ve. Espectacular, ¿verdad? Vamos a agregarle ahora el perejil. A mí me gusta. Yo le voy a agregar. Tengo aquí el perejil. Voy a agregarlo acá. Vamos a mezclar. Y tenemos lista esta fabulosa salsa de ajo solamente con leche, sin huevos. Para las personas que no pueden consumir huevos, para las personas que no quieren consumir huevos. Esta es una alternativa fabulosa y queda espectacular. Bueno, yo espero que les haya gustado esta receta de la salsa de ajo que hicimos hoy. Miren, miren esta maravilla. Totalmente natural, sin aditivos químicos, sin conservantes, sin huevo. Preparen siempre que puedan estas cosas en casa porque son mucho más saludables. El aceite que estamos consumiendo aquí está crudo, no está cocido, por lo tanto no es grasa saturada. Es preferible hacerlo en casa y tenemos esta maravilla. Prepárenlo, les va a encantar. Salsa de ajo, sin huevo. Y yo ahora la voy a probar, claro. Voy a probarla en una galletita. Está fabulosa. Me voy a comer otra. Espectacular, les va a fascinar. Y ya que están en el canal, suscríbanse y activen las notificaciones clicando en la campanita que aparece al lado de la pestaña que dice suscrito. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, ambas se llaman Temperos y Sabores. Dejen sus comentarios. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.